¡Muy buenos días! ¿Cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos. Antes que nada, una buena noticia. Lo digo ahora para no olvidarme. A partir del sábado que viene, Los Siete Locos cambia el horario. Tanto se quejaban los televidentes, hay que levantarse tan temprano. Bueno, a partir del sábado que viene, vamos los sábados a la noche, a la medianoche, con Los Siete Locos por la Televisión Pública Argentina. Acuérdese, por favor, no vamos a estar más en este horario. No sé quién viene todavía en este horario. Nosotros a las 12 de la noche. Muchos invitados hoy en el programa y ya presentamos a la primera, una importante ensayista que nos visita por primera vez. Maristela Svampa. Nació en Río Negro en 1961. Es licenciada en Filosofía y Doctora en Sociología. Ha escrito diferentes libros sobre la Argentina contemporánea, entre ellos, Los que Ganaron, La Experiencia de las Organizaciones Piqueteras y La Sociedad Excluyente y las novelas Los Reinos Perdidos, Donde Están Enterrados Nuestros Muertos y El Muro. Debates Latinoamericanos es su último título publicado. Bueno, debates latinoamericanos. Maristela Svampa. Digo, tema más que oportuno para un momento como este, de tanto cambio en América Latina. Parece que hubiera un cambio de signo, ¿no? Con las diferencias de cada país. Bueno, sí, efectivamente. Este libro, de todas maneras, toma sobre todo el ciclo que se abre en 2000, que implica un cambio de época, un cuestionamiento al neoliberalismo y un pasaje a un periodo marcado por la emergencia de gobiernos progresistas. Yo analizo las limitaciones de esos gobiernos progresistas, pero también al mismo tiempo señalo el final de un ciclo, lo que podríamos denominar es el agotamiento del progresismo y esta tendencia de un giro a la derecha que se advierte en varios países, Argentina, Brasil, ¿por qué no? Prontamente Venezuela. Claro. Ahora, cada país tiene características muy diferentes, ¿no es cierto? nuclear en un mismo movimiento a gobiernos muy diferentes, como podría ser el de Chile con Bachelet o el gobierno de Venezuela. Sin duda. En ese sentido, yo tomo la precaución de señalar las especificidades de los escenarios nacionales, pero al mismo tiempo me interesa dar cuenta de esos debates en común que, de modo distinto, ha marcado a los países. El debate sobre el lugar de los pueblos originarios, el debate sobre el desarrollo, el debate sobre la dependencia y, por último, el debate sobre el populismo, que es uno de los grandes temas del pensamiento y la política latinoamericana y que no todo el mundo entiende de la misma manera. Claro, porque hay una visión como despectiva del populismo. Hay una visión muy despectiva que, creo yo, se ha difundido mucho en la prensa y lo que podríamos decir es la crítica que proviene, sobre todo, de los sectores de la derecha, que identifican o asimilan al populismo con un gobierno autoritario y dispendioso. ¿Cuáles son las características del populismo? Bueno, las características del populismo tienen que ver con dar cuenta de una tensión, podríamos decir, insoslayable entre elementos democráticos, la apertura a un proceso de democratización, pero al mismo tiempo de elementos no democráticos o autoritarios que implican el cierre, muchas veces, de las discusiones o la marcada intolerancia y concentración del poder que vemos en estos gobiernos. Hay una tensión, una oscilación que es diferente en cada caso. No es lo mismo para el caso de Evo Morales, donde, creo yo, ha sido uno de los gobiernos, es todavía uno de los gobiernos, que mayores avances en términos de democratización ha hecho. No en vano es el primer presidente indígena en un país de enorme segregación y racismo. Y, por otro lado, podríamos decir la Argentina, donde la traición peronista marca de manera muy fuerte el legado del populismo con esta tendencia a la concentración del poder que hemos visto expresada claramente en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Al mismo tiempo, yo creo que, en el caso de Ecuador y de Venezuela, de Bolivia, ha habido mucho más avances en procesos de innovación constitucional. Hubo una nueva constitución, en el caso de Ecuador, donde... ¿Pero permitió la redirección indefinida? No, en Ecuador no. Eso pasó en Venezuela. En realidad, lo que sucedió en Venezuela es que Chávez, siendo presidente, abrió un proceso de referéndum que fue rechazado. Y luego, en una segunda oportunidad, abrió la posibilidad de que todos los funcionarios pudieran ser elegidos de manera indefinida. Entonces, en ese marco, en 2009, se aprueba la redirección indefinida, que dura hasta 2013, que es cuando fallece Hugo Chávez. Pero los procesos de redirelección o las tentativas en América Latina siempre generan mucha polarización. Ha sucedido ahora, de manera reciente, en Bolivia, donde el gobierno, pese a que todavía tiene que cumplir un nuevo mandato, y va por el tercero, aspiraba a ser reelegido, a tener la posibilidad de ser reelegido, un cuarto mandato, de 2020 a 2025. Lo cual, la verdad, es que es bastante aberrante, sobre todo viniendo de gobernantes que hace 10 años se hubiesen acusado de autoritario cualquiera que quisiera arrogarse el poder más de dos periodos consecutivos. Lo que pasa es que son gobiernos muy personalistas, no tanto institucionalistas, sino personalistas. Entonces, se confunde la figura del líder, que es clave, ¿no? Bueno, yo creo que, en realidad, comienzan siendo mucho más pluralistas y con una mayor participación popular. De hecho, vuelvo al caso de Bolivia, fue un caso excepcional, porque Evo Morales emerge de las entrañas de los movimientos sociales. Acá, el kirchnerismo también se asienta en una escena donde hay fuerte movilización de grupos con amplia autonomía. Lo que se va dando en ese proceso es que estos movimientos y organizaciones sociales dependen cada vez más de los recursos del Estado, dependen cada vez más de la voluntad del líder que impone una agenda. Entonces, lo que sucede es que estos movimientos y organizaciones pierden autonomía en el sentido que pierden la capacidad de colocar nuevos temas en la agenda y dependen cada vez más del gobernante, del presidente. Bueno, eso explica ese proceso de personalización en la cual, en general, suele proponerse la reelección diciendo que esta garantizaría los cambios del proceso revolucionario, del proceso reformista. sin tener en cuenta que, en realidad, en el origen, lo que se subrayaba era el proceso de movilización de distintas fuerzas sociales. Entonces, hay como un proceso de expropiación, diría yo, de las luchas y de la potencia misma de las organizaciones y movimientos sociales. Ahora, miramos el caso de Uruguay o el caso de Chile y son completamente diferentes. Y también eran gobiernos de izquierda. Son de baja intensidad, digamos. Pero, a ver, en realidad, también está la cuestión si son de izquierda o no. Es una discusión. Bueno, también se podría discutir en los otros países, en la Argentina. Claro, claro. Exactamente. Si el kirchnerismo era un gobierno de izquierda. En todos ellos. Por eso yo retomo la noción misma de progresista que implica esto, una tendencia hacia el cambio social que algunos van a interpretar como de izquierda, otros no. No es mi caso. Yo creo que, efectivamente, sí, en ese sentido, abrieron una gran expectativa política respecto de las posibilidades de un cambio, de un cambio en las relaciones de fuerza. Pero que, progresivamente, sobre todo a partir del 2007, 2008, ya comienzan a ser conceptualizados, no tanto como gobiernos de izquierda, sino como gobiernos populistas. Y en el tránsito de ese cambio en la conceptualización, bueno, uno siente que ha perdido algo, ¿no? Y esto tiene que ver con, efectivamente, las posibilidades de un cambio social. Por eso prefiero hablar de progresismo y tratar un poco de colocar en debate también las diferencias. No es lo mismo hablar del gobierno de Evo Morales y de Hugo Chávez en Venezuela, que fueron los más radicales políticamente hablando, que gobiernos menos reformistas, como puede ser el caso de Argentina, de Brasil, y mucho más abajo, con un abordaje, digamos, o una configuración mucho más institucionalista, están el de Uruguay y el de Chile. Pero todos ellos han caracterizado un espacio latinoamericano inclinado, ¿sí?, hacia la izquierda, en ese ciclo que va de 2000 a 2015, 2016. También fue un ciclo de gran bonanza económica que se termina con la caída de los precios de los commodities, ¿no es cierto? También tuvo que ver. Muchísimo, creo yo, efectivamente. Porque, por eso, en el libro está todo el debate sobre el desarrollo y el extractivismo, la crítica que se hace sobre el avance del extractivismo en América Latina y la fuerte dependencia de todos los países respecto de la exportación masiva de commodities o materias primas hacia los países más desarrollados. Hablemos de metales, de minerales, de petróleo, de soja. También no olvidemos que hay países fuertemente anclados en la exportación de soja, como en el caso de Argentina. Nosotros, claro. Hay un proceso de fuerte crecimiento económico, pero también una tendencia a la reprimarización de la economía. Y al mismo tiempo, lo que emerge y se expande son conflictos territoriales y socioambientales. Por ejemplo, en el caso de la soja, sabemos que la expansión de la frontera de la soja ha implicado deforestación, pérdida de biodiversidad, pero, sobre todo, también arrinconamiento de poblaciones campesinas e indígenas, muerte, asesinatos, muchas veces encubiertas bajo la forma de accidentes de dirigentes campesinos e indígenas. Y, por otro lado, están todos los impactos del clifosato sobre la salud humana, lo que son los impactos sociosanitarios de las fumigaciones. Y este es un tema muy obturado, muy poco discutido en Argentina, porque estamos tocando el núcleo económico, que es la producción o la exportación de soja. Pero en los últimos tiempos ha habido muchas denuncias sobre estos impactos negativos sobre la salud humana y han emergido movimientos, organizaciones muy interesantes, como la Red de Médicos de Pueblos Fumigados, o, inclusive ahora, más recientemente, la Red de Abogados de Pueblos Fumigados, que, con muchas dificultades, porque son muy perseguidos, sobre todo los médicos, están haciendo un relevamiento sistemático de los impactos sobre la salud, deformaciones, cáncer y otras cuestiones, en Santa Fe, en Córdoba, en Chaco y en otras provincias. Ahora, también las demandas van cambiando. En este momento hay como una demanda de mayor transparencia y tal vez de mayor institucionalidad. ¿Vos lo ves así? Bueno, lo que ha habido es que estos gobiernos también se consolidaron, naturalizaron el poder y emerge la corrupción también como un problema. Fueron gobiernos, algunos de ellos, que también venían de la mano de una bandera o traían una bandera, un mensaje, o si vos querés, un capital ético, que otros gobiernos no habían tenido. Y vemos hacia el final, el caso de Brasil, de Argentina, de Venezuela, que efectivamente ha habido casos de corrupción muy, muy resonantes. Y hay una demanda efectivamente de la sociedad por mayor transparencia. En este marco, en el cual las fuerzas de derecha se han empoderado también, es que se opera este giro tan peligroso porque al mismo tiempo lo que trae es una tendencia a un nuevo despojo de derechos sociales. Siempre está o democracia o justicia social. Democracia y justicia social, ¿no es cierto? Como ideal, como meta perseguir. Bueno, esa era la promesa. Compartís lo que digo. Muchas veces se da que parece que están enfrentadas. Yo sí comparto eso. Y comparto sobre todo la idea de que estos gobiernos trajeron o proponían, tenían esta promesa. Y esas promesas quedaron incumplidas. Tanto las promesas de mayores derechos como las promesas de mayores transparencias. ¿Latinoamérica sigue siendo el continente con más desigualdad social? Sí, efectivamente. Esto quiere decir que la brecha entre los ricos y los pobres es mayor aquí, en América Latina, que inclusive... Aunque haya menos pobreza. Estamos hablando de la brecha. Aunque haya menos pobreza porque efectivamente, gracias al crecimiento económico basado en la exportación de commodities, en toda América Latina hubo un descenso de la pobreza. La CEPAR lo dice con datos muy concretos, del 2013, si no recuerdo mal, que en el periodo de 2001 a 2011, la pobreza bajó de 44 a 33%. Y también hubo un descenso importante de la pobreza extrema. Pero todo eso está muy atado al ciclo económico. Claro, pero la brecha se mantiene. La brecha se ha mantenido. La desigualdad se mantiene. La brecha se ha mantenido. Y en parte porque tampoco hubo una reforma tributaria. Claro, eso faltó, ¿no es cierto? Eso faltó. Muchas cosas que podríamos seguir, pero mirá las señas que me hacen. Me tengo que ir al corte, tenemos otros invitados. A mí me gustaría... Mucha gente debe estar pensando, y yo también, los temas que trata Maristela, que los analiza como un académico, como corresponde, mueven pasiones, ¿no es cierto? Y acá lo estamos tratando. ¿Estás de acuerdo con lo que digo? Son temas que todos han provocado grandes debates en la Argentina y en Latinoamérica. Sí, efectivamente. Y sobre todo porque... Pero también está bien analizarlos así. Además de hacer una reconstrucción histórica, lo que hago es poner, actualizar, mostrar la tensión que hay entre todas estas problemáticas en la actualidad latinoamericana. Pero yo creo, de todas maneras, que el mío es un análisis distante, pero también apasionado. Seguro, seguro que sí. Ya dedicarte a estos temas habla de una pasión. Me tengo que ir al corte. Acuérdese, debates latinoamericanos, ¿eh? De Maristela Pampa y prometemos volverte a invitar, porque da para muchísimo más. Estás escribiendo mucho, tenés una producción muy grande, Maristela. Bueno, gracias. Enseguida volvemos, no se vayan. Muchos invitados hoy en el programa.